Con Pelegrín Castillo vamos a hablar desde luego de Haití, pero también del panorama político de República Dominicana, porque entre otras cosas el caso Donald Guerrero ha puesto el país patas arriba. Así que acompáñame en esta conversación con Don Pelegrín Castillo hasta el final. Don Pelegrín, 10, 15 años atrás, cuando los nacionalistas recelosos de la frontera y su integridad hablaban del peligro migratorio, usaban como argumento el hecho de que otros países del mundo protegían sus fronteras y que por qué República Dominicana no. Pero hoy día estamos viendo un escenario de fronteras abiertas en Inglaterra, que es mucho decir en Alemania, en Noruega, en Francia, en donde la gente se queja de la presencia, por ejemplo, de musulmanes, en donde hay regiones ya que en Francia no se rige la ley francesa, sino los cánones del Islam. Entonces, hoy día parece que ese argumento de otros países, protegen sus fronteras, ya no es válido para nosotros. Mira, Aleudi, gracias por la invitación. Y empiezo a responder tu interrogante. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética, se intentó desde Occidente construir una visión utópica de un mundo integrado por los mercados, las tecnologías, dominado por el multiculturalismo, por el multilateralismo, donde iban a desaparecer las fronteras, donde las identidades nacionales se iban a diluir para dar paso a una gran identidad global. Y lo que estamos viviendo de unos años a esta parte es precisamente el derrumbe de ese intento de unificar el mundo alrededor de los poderes duros y blandos de Estados Unidos y de Occidente. Ahora mismo lo que estamos presenciando es una crisis global, un derrumbe del orden global. Y eso se veía venir porque la resistencia, la imposición de ese orden global, se viene haciendo desde muchos espacios, desde hace mucho tiempo. Pero se hizo crítica y decisiva cuando el nacionalismo de gran potencia apareció en la escena. E incluso llegó a los Estados Unidos y a Inglaterra. Porque tú hablas de que Inglaterra tiene fronteras abiertas, pero yo te recuerdo que Inglaterra se salió de Europa rompió la relación con Europa, con el Brexit, precisamente para no compartir la visión europea sobre migración. Ese fue uno de los factores decisivos. En Estados Unidos, y hablar, en Estados Unidos hay un nacionalismo de gran potencia que se expresó primero con el Tea Party y después con Trump y amenaza con volver al poder ahora en las elecciones de noviembre y en las elecciones futuras. El orden internacional que se construyó, se está derrumbando, y te voy a decir, el primero que lo acaba de aceptar en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, es nada más y nada menos que Francis Fukuyama. Recordará que Fukuyama fue uno de los ideólogos de esa visión de un mundo unificado, regido por los mercados. La democracia liberal. La integración de las cadenas de suministro en una serie de puntos. Esa alianza de Estados Unidos con China, Chimérica, como sustento de todo ese esfuerzo. Y ahora mismo acaba de admitir Fukuyama, al ver lo que ha pasado, lo que está pasando en muchas partes del mundo, que la libertad no va a poder sobrevivir si no busca una coexistencia con la nación. Las naciones son realidades históricas, que muchas veces los imperialistas de diferentes tipos han querido deshacer. Stalin, por ejemplo, declaró que el problema nacional desapareció. Y resulta que cuando tú analizas la caída de la Unión Soviética, uno de los factores que precipitó la caída de la Unión Soviética fue precisamente el problema nacional. que los comunistas creían resuelto y la experiencia demostró que no, que estaban ahí. Y ahora se ve en la crisis con Ucrania, el conflicto de Rusia-Ucrania, tú ves cómo hay un conflicto entre un imperio renaciendo, porque Putin encarna el proceso de levantamiento del imperio ruso. Se considera el quinto imperio el que se está levantando ahora. Y una nación ucraniana fragmentada, porque está fragmentada, pero fundamentalmente ya unida frente a Rusia, porque tiene respaldo del occidente. Entonces, las fronteras, las naciones, las identidades, están más vivas que nunca. Más vivas que nunca. El multiculturalismo en Europa propiamente sucumbió. Lo han admitido incluso promotores tan importantes como Angela Merkel. Llegó a admitir públicamente que el multiculturalismo había fracasado. Antes de seguir con el tema hitiano, ¿qué papel jugaría en todo eso que usted está describiendo, la figura de Klaus Schwab? Mira, en las élites globales, hace tiempo que están trabajando en las sombras, buscando construir esas visiones, esas visiones utópicas. Yo, en mi libro, Choque de Potencia en el Gran Caribe, hablo de los virus ideológicos. Y la humanidad ha vivido, desde el siglo XX a la fecha, tres experiencias de virus ideológicos. El primer virus fue el comunismo, que logró apoderarse del Estado más grande, Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética. Y ese virus se inspiraba en una visión utópica, construir un hombre nuevo, un mundo sin clase, un mundo donde el proletariado iba a dominar en toda parte del mundo. Bueno, ese mundo se derrumbó. Como reacción a ese virus ideológico surgió otro, que es el virus del nazifachismo, que en vez de usar el concepto de la superioridad del proletariado como clase nueva y para dar nacimiento a un nuevo tipo de humanidad, usó la raza. El nazifachismo era una reacción al comunismo. Y trató de construir un mundo unificado, igual que ahora, igual que ahora, pero basado en la superioridad de las razas, de la nación alemana sobre todo, y de la raza blanca, los europeos. Ese intento también fracasó, y fracasó en un baño de sangre enorme. Después de un periodo de recomposición del orden internacional, de equilibrio entre el Este, con orientación socialista, y el llamado mundo libre, cuando cae la Unión Soviética, empieza otro intento de renacer, aparece un nuevo virus, el virus del globalismo imperialista. ¿Sabe que Lenin decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo? Bueno, ahora podemos decir que el globalismo es la fase superior del imperialismo. Entonces, los imperialistas globalistas, que se apoderaron de los organismos internacionales, en la sombra de esas élites, lo explica muy bien Joseph Nye en La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Es una obra que yo recomiendo leer para comprender cómo se ha concebido la idea de que se puede dominar el mundo, y uno de los instrumentos de dominio del mundo es el control de los organismos multilaterales, porque se supone que son la fuente de legitimidad del poder internacional. por muchas décadas se suponía que lo que venía de los organismos internacionales necesariamente era bueno, y necesariamente era sano, y necesariamente era conveniente. Ya, eso no es así, ya tú notas en todo el mundo lo que Octavio Paz, en tiempo nublado, llamó la revuelta de los particularismos. Es decir, todas las identidades, todos los particularismos, las naciones, las culturas, las religiones, hasta las etnias, están resistiendo el intento de unificar el mundo y uniformizarlo, porque esas élites que se reúnen regularmente se sienten con la superioridad y con el poder. Estando Klaus Schwab en el pináculo de esa élite. El intento de ese esfuerzo de unificar también busca dar nacimiento supuestamente a un hombre nuevo, pero alrededor ya no ve el concepto... Transhumanismo. Exacto, transhumanismo. Ya no es alrededor el hombre nuevo que surge de la revolución socialista, del proletariado, ni el que surge del ser superior, de la raza superior, no. Es un concepto que está vinculando la ciencia y la tecnología. Acuérdate que estamos en los umbrales de la cuarta revolución industrial. Entonces hay muchos instrumentos para construir esa visión. La nanotecnología, la robótica, la genética, la inteligencia artificial, la genómica. Bueno, tú coges todo eso, lo mezclas, y eso es lo que ha alucinado a las élites occidentales, sobre todo. Pero tienen alianzas también, aliados en China, y en otras partes. Bueno, podemos construir un mundo nuevo donde podemos prescindir de la mitad de la humanidad fácilmente. Por eso tú ves el sesgo antinatalista, porque ese imperialismo globalista es fundamentalmente antinatalista. Reducir el tamaño de las poblaciones es parte de una visión que empalma incluso con la visión eugenésica que desarrollaron los nazis. Yo le llamaría eso neumal, neomal, 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 pero mire, Elon Musk, Elon Musk no está de acuerdo con eso. Elon Musk dice que es lo contrario, que el planeta necesita más gente. Más gente, claro. Mire, Estados Unidos, yo quiero ver qué lectura usted le da a esto. Estados Unidos está llamando al resto del mundo a que haga conciencia o cuidado con el tema de las armas que llegan a Haití. pero el mismo Estados Unidos en esa declaración dice que esas armas salen de Miami, Florida. Entonces, yo me pregunto, pero ¿cómo es que Estados Unidos está alertando para sí, para el resto del mundo de unas armas que salen de su propio suelo? Alguien que me explique a mí cómo las bandas haitianas, y esto es una pregunta como sarcástica, ¿cómo las bandas haitianas pueden burlar al FBI, a la DEA, a la NSA, a la CIA, etcétera? Porque para que esas armas salgan de los puertos norteamericanos, entiendo yo que tienen que burlar controles. ¿Qué está pasando ahí según usted? Mira, yo te voy a explicar. Porque ellos mismos dicen, y eso es lo interesante, ellos mismos dicen que las armas salen de su propio país, de Estados Unidos. Ellos lo dicen porque ya el tema de Haití entró en la agenda del Consejo de Seguridad y fue precisamente a solicitud de un grupo de líderes haitianos que China y Rusia llevaron el tema al Consejo de Seguridad. El liderazgo haitiano, un sector del liderazgo haitiano, le mandó una carta a Xi Jinping y a Vladimir Putin y le pidieron que intervinieran para que el tema se discutiera. El gobierno dominicano lo había hecho, lo ha hecho sistemáticamente, ha pedido en el gobierno de Danilo Medina y en este gobierno que el tema se trate en el Consejo de Seguridad y tengo entendido que volvió que volvió a tratarlo consecuente con la línea del presidente de que el problema de Haití necesita una solución internacional. Pero en este caso algunos creerán que fue por solicitud dominicana, yo creo que no, yo creo que fue por que Rusia y China pasaron a la ofensiva y porque tienen ya la propuesta de una parte importante de liderazgo de relevo en Haití, de alinear Haití con China y romper las relaciones con Taiwán. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos empieza a anticiparse, por eso tú ves que el secretario general de la OEA hace un mea culpa, hace una autocrítica a lo que ha sido la presencia de la comunidad internacional en Haití en los últimos 30 años, cosa que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo y parte del liderazgo haitiano también. Esa presencia ha sido un fracaso porque en realidad nunca ha tenido una intención de rescatar y reconstruir Haití. Ahora, ¿qué era lo que se estaba dando y se está dando y se puede dar en Haití? Que es a lo que los dominicanos tenemos que prestarle suma atención y sobre todo unirnos para enfrentar lo que puede ser la crisis más compleja de toda nuestra existencia como nación. Mira, en Haití, Haití tocó fondo hace muchos años, antes del terremoto. Con el terremoto se abrió una posibilidad de hacer un esfuerzo continental serio de rescate y reconstrucción como Haití se lo merece porque esa nación merece ser rescatada, reconstruida por lo que más pueden y deben. Y entonces, ni siquiera después del terremoto se hizo ningún intento serio. Al final, vino la gran división continental en Estados Unidos, en el grupo CORE, concretamente, y los organismos internacionales primó la idea de que Haití había que manejarlo con la tradición autoritaria, con la autorización de manos fuertes. Por eso, el presidente Juvenal Moïse, que fue en gran medida el resultado de una imposición del grupo CORE, tomó la decisión de apostar a modificar la constitución, incluso votar un referéndum para una constitución neoduvalierista, de una presidencia dictatorial. en ese intento él encuentra que en Estados Unidos hay mucha oposición porque la diaporahitiana, el caucus afroamericano y los sectores más radicales del Partido Demócrata se oponen. Cuando él siente que le han movido el piso y que él no va a poder seguir adelante con el plan de imponer, usando métodos duvalierista, el modelo dictatorial, entonces él empieza a hacer maniobras, cabriolas de muchos riesgos porque empezó a acercarse a Rusia, se reunió con el embajador ruso, se reunió, le pidió a Rusia apoyo en este contexto, se fue a Turquía, en Antalya, pactó con la oposición, concretamente de las conversaciones fueron con Guillermo pactó una serie de acuerdos con Guillermo para empezar a entregarle el poder a la oposición y al final la fuerza que lo llevaron ahí y lo protegieron lo abandonaron, entonces muere solo en un hecho que todavía se está investigando pero que arroja mucha sospecha, ahora ¿qué pasa? él estaba confrontado a una corriente que empezó a gestarse desde que empezaron aquellas manifestaciones gigantescas que tuviste en Haití que apuntaban hacia la República Dominicana y apuntaban hacia el liderazgo corrupto de Haití, concretamente hacia Martelí y hacia él mismo y muchos de sus ministros y el argumento era que República Dominicana y los líderes haitianos se habían confabulado para apoderarse de los recursos del Petro Caribe hasta se hizo un expediente eso llegó a tener connotación internacional ese grupo una parte de ese grupo opuesto a Juvenal Moïse se reunió en el año creo que 19 en Incha Papayé e hicieron una gran asamblea y confluían todas estas corrientes radicales del continente concretamente el grupo el foro de San Pablo el grupo de Puebla el grupo con la asamblea de los pueblos de América bueno hasta las mujeres de la plaza de mayo estaban ahí en esa reunión y la línea que se aprobó que aprobaron los dirigentes haitianos de esa corriente era hacer una transición con ruptura es decir una revolución nacional anticolonialista anti Estados Unidos anti Europa entonces ¿qué pasa? la crisis se ha seguido agravando y desde Estados Unidos hay sectores que están apoyando la idea de que se produzca esa ruptura y que se radicalice pero en el caso concreto de esta etapa yo puedo decir y lo denuncie públicamente que todo eso forma parte de un solo plan implosión en Haití a través de una guerra civil no declarada por eso las armas las armas por eso las bandas los mercenarios el dinero las comunicaciones la droga y Pelegrín dos hay algo hay algo que impresiona que le está faltando y ya en la parte final estoy viendo oiga bien estoy viendo que un pandillero haitiano puede pasar a ser expandillero entre comillas para justificar su paso como candidato y presidente se lo digo por el tema de de barbecue que no me está gustando el cambio de imagen que le están haciendo que primero era con el fusil la boina el traje de militar y después lo veo con una chacabana con un lapicero sin el Kepi hablando de paz y de armonía y yo wait a minute me lo están vendiendo como candidato presidencial pero no te olvides que Jimmy Cherisier oficial de la policía nacional haitiana fue entrenado creo que fue en Ecuador que lo entrenaron igual que Guigui Philippe y Jimmy Cherisier empezó a convertirse en un en un jefe de de banda en realidad son pequeños ejércitos que sirven a diferentes intereses pero estaba sirviendo a la estrategia de Juvenal Moïse ojo que él era un hombre que estaba siendo usado por el gobierno para reprimir muchas de las manifestaciones de los grupos radicales él es el hombre que cuando ellos van Juvenal Moïse le dice necesito hablar con uno no con todos yo soy el presidente y ahí es que se elige a Cherisier para que represente a las bandas lo importante es que entendamos por ejemplo que cuando una cadena como Al Jazeera le dedica un reportaje a Jimmy Cherisier BBQ un reportaje entrevista promoción evidentemente hay todo un plan un diseño de unos sectores pero hay otros sectores que tienen otro cálculo no te confíes en la parte final la fuerza nacional progresista siento que se está alejando de Leonel Fernández es mi percepción que dará eso al traste en el 2024 mira nosotros con el presidente Fernández tenemos una relación personal de amistad buena antigua hemos sido aliados por muchos años pero desde el 2015 nosotros rompimos con el PLD nos fuimos y ahora la fuerza nacional progresista que es una fuerza muy especial porque nosotros no somos una fuerza convencional no jugamos al simple cálculo electoral coyuntural si fuéramos a hacer esos cálculos muy probablemente estuviéramos en una línea de alianza convencional con 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 el doctor Leonel Fernández pero nosotros tenemos como prioridad lo hemos tenido siempre mucha gente ya lo reconoce otros lo van a reconocer y otros nunca lo van a reconocer nosotros siempre hemos tenido una visión nacional es más lo que nos da incidencia en la política del país es la visión nacional la visión del proyecto nacional y ahora 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 nosotros hemos dicho nosotros tenemos que consagrar nuestros mejores esfuerzos nuestras energías nuestras iniciativas para unificar la república dominicana república dominicana enfrenta y lo decimos con toda franqueza no es un discurso es una realidad que se puede comprobar enfrenta las pruebas más difíciles y peligrosas de toda su existencia y el país necesita unirse más allá de los partidos porque la lucha política divide demasiado fragmenta debilita el estado entonces nosotros necesitamos que jugar un papel que ahora mismo nadie poca gente lo está jugando nosotros hemos decidido jugar ese papel hemos empezado a llamar a otras organizaciones a que hagamos lo mismo porque hay una guerra mundial nadie tenga duda de que hay una guerra mundial de cuarta generación la pandemia no remite todavía hay una situación económica en curso que probablemente se agrave a fin de año o el año entrante pero además de todos esos problemas globales que son difíciles de gestionar y sobre todo que tienen impacto en países como el nuestro hay una realidad nosotros no podemos viar el el caso de República Dominicana y Haití es único en el mundo estamos hablando de una isla sobrepoblada con dos naciones emblemáticas una con un estado fallido y otra con un estado débil donde hay un grupo que entiende que esto es una finca con pasaporte de ellos entonces el papel de nosotros ahora mismo es llamar la atención a todos los partidos a todos los actores de que es momento de unidad de que es un momento de desprendimiento de que tenemos que poner ante todos los intereses de la República y obviamente en la medida en que la población vaya respondiendo a eso el país va a tener mayores posibilidades a nosotros nos preocupa mucho el plan internacional de que se detona una guerra civil en Haití y que al mismo tiempo se desborde esa crisis hacia República Dominicana si eso sucede óigame nada de esto que estamos haciendo que están haciendo los políticos tiene sentido porque es que vamos a perder a la República Dominicana si sobreviene un conflicto entre dominicanos no es haitiano inevitablemente va a venir una intervención internacional pero en ambas en ambas primero en Haití como en primero en Haití como en 1915 pero si nosotros no nos cuidamos y mantenemos la unidad entonces repetimos la historia y viene la intervención para este lado pero en un contexto más complicado y adverso para la República Dominicana yo imagino Pellegrin que tú deseas estar equivocado en ese pronóstico óyeme yo estoy luchando todos los días para que eso nunca ocurra bueno esperamos volver a tener a Pellegrin Castillo ante la audiencia de Impolíticamente Correcto una disertación digamos por ese tema y se nos quedaron temas locales así que tienes que volver gracias a ustedes por la atención y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!